Hola caracha a todos, bienvenidos una vez más a este su canal personalizado en Pokémon Esmeralda conocido como Guillotino en la que me encuentro por acá a las afueras de Pardal fumando ceniza porque me quiero conseguir un par de flautas que es un tema bastante importante y que eventualmente haré un vídeo al respecto bueno mientras tanto como lo pudieron ver en el título del vídeo vamos a hablar de dos cosas muy importantes que en el tema que en los comentarios que por cierto siempre respondo me han preguntado mucho y es bueno Guillotino, hay gente que juega Pokémon Esmeralda, ¿yo dónde encuentro gente para jugarlo? y la respuesta está precisamente en este vídeo y les voy a mostrar de cómo hacerlo como lo pudieron ver en el título del vídeo vamos a hablar de cómo ser clientes porque es una manera muy fácil de contactar con otras personas que jueguen el multijugador y quiero que ahora se aprendan el tema de qué es ser server y qué es ser cliente, o cliente mejor dicho, para evitar anglicismos lo primero que deben saber es que deben estar muy pendiente de los comentarios de la descripción perdón, de la descripción de este vídeo donde voy a dejar dos archivos muy importantes el primero que deben saber es que si ustedes tienen que revisar la versión del My Boy que ustedes tengan porque puede ser un poco más viejo y es este el 1.8.0 el que más se usa en este momento ¿por qué? porque es el que yo he escuchado en grupos de Facebook donde he encontrado más gente que juega esto, que es el más popular y el más adecuado y el que todo el mundo está usando entonces así sincronizamos con todos y les hago la invitación para que todos consigan ese My Boy 1.8.0 ¿dónde está? en la descripción de este vídeo entonces ustedes lo descargan y como podrán ver no pesa un hopo guillotino, el My Boy que descargue de nuevo me va a perjudicar el juego anterior no, yo también tuve ese susto pero no, el juego solo les genera una nueva versión para que ustedes lo consigan bien y que no les perjudique lo que ya tienen guardado así que tranquilos de igual forma si quieren hacer el deber de poner por ejemplo aquí guardar en save, en guardar la partida no se va a perder por si acaso quieren hacerlo y tranquilos, no pasa nada lo segundo que deben saber es que como se podrán dar cuenta debajo de esa descripción también tengo un enlace de una cosa que se llama BIOS entonces me voy a salir, ah bueno primero voy a guardar acá antes de que se me olvide hacer un par de cosas voy a salirme y les voy a demostrar que después de que ustedes descarguen ese My Boy tienen que descargar otro archivo que se llama la BIOS o la BIOS ¿qué carajos es la BIOS o la BIOS? es un enlace que junto con la nueva versión del My Boy que ustedes tienen les va a ayudar a conectar de mejor forma con los otros jugadores sin importar el país en el que estén entonces cuando ustedes hayan descargado esas dos cosas y hayan descargado la BIOS ustedes se pueden meter aquí en settings que voy a en inglés o como se diga y si disculpan la pronunciación y entramos aquí en avanzado cuando entremos en avanzado ponemos acá en BIOS file el enlace que descargaron de la BIOS entonces a veces puede ser BIN, a veces puede ser .zip, ZIP no importa, ustedes escogen cualquiera de esas dos ustedes lo seleccionan, clic yo ya lo hice, entonces por eso no lo incluyo y cuando lo tengan activado así como lo pueden leer aquí activan estos dos cuadritos los míos ya están en verde porque ya los dejé activados pero cuando ustedes hacen ese proceso estos dos cuadros están en blanco o sea no tienen nada chuleado cuando tengan esas dos cosas ustedes se van a poder dar cuenta que eso ya está enlazado por decirlo así ahora ustedes dirán guillotino como sé que ya mi juego está actualizado y que ya tiene la BIOS es muy fácil ustedes se dan cuenta que cuando entran al juego por My Boy aparece de una vez el juego el 2005 y el juego pero cuando ustedes presionan en esmeralda aparece esto en blanco Game Boy, Nintendo así, en blanquito y ahí sí aparece este 2005 ahí ya nos damos cuenta que eso ya está activado y que ya está listo para empezar a hacerlo entonces ya tienen cuadrado ese tema entonces ya están enlazados una vez ya estén enlazados se empiezan a buscar en los grupos de Facebook la verdad no voy a recomendarles ninguno no porque no sean malos sino todo lo contrario yo conozco dos o tres grupos que tienen así ustedes buscan Pokémon Esmeralda y aparecen no voy a promocionar ninguno todos son muy buenos y una vez entran ahí se ponen a buscar servers los servers la verdad son personas que están contadas con los dedos de la mano no son muchos pero siempre están activos todo durante la semana o el fin de semana para que los encuentren y ahí ustedes pueden intercambiar y combatir y lo que quieran entonces una vez hecho este proceso nos dirigimos al segundo piso del centro Pokémon más cercano y ustedes se ponen a hablar con la cuchita entonces se ponen a hablar que ta 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 centro de cambio coliseo lo que ustedes necesiten hacer pues en este caso lo voy a mostrar lo más simple posible puesto que no me voy a conectar con nadie ahorita y cuando esto ya esté guardado ustedes simplemente van a hacer con alguien lo siguiente ustedes están hablando con alguien por vía Facebook y el server les va a mandar un número entonces por ejemplo aquí estoy hablando con Andrés Vivas de paso le mando un saludo enorme es un gran amigo un gran aliado y también hasta un mentor que por cierto me está dando muchos consejos para hacer otros videos y muchísimas gracias porque él me enseñó a hacer muchas cosas entre estas conectarme y mejorar mi nivel Pokémon entonces ustedes escogen este número entonces escogen acá y le ponen copiar si el server no les manda este número va a ser imposible que ustedes se conecten con él porque eso ya es deber del server entonces yo eventualmente haré otro video de cómo ser server pero por ahora les muestro cómo ser cliente esto es para ser solamente cliente que es bastante fácil ustedes copian la IP ya guardaron aquí escogen la opción Link Remote y ponen Wi-Fi client entonces recuerden activar el Wi-Fi valga la redundancia pues hay que hacer la aclaración y ustedes ponen aquí en client previamente el server ya debe estar conectado y esperándolos también ustedes en este mismo proceso esperando que ustedes pongan la dirección entonces ustedes ponen acá pegan la dirección IP exactamente igual sin espacio sin nada y cuando les dice puerto 6374 no importa eso se tiene que quedar así eso no se toca eso se deja quieto chaticos ahí está bien le ponen realizado y le ponen conectar ahora cuando yo le voy a poner aquí cancelar porque bueno no me va a conectar con nadie pero si les voy a hacer la recomendación de que entre más lejos esté la persona más difícil va a ser la conexión va a ser supremamente lenta y más si si ustedes en casa tienen el wifi y hay más gente conectada al modem mejor dicho guillotino se puede hacer intercambios y batallas si yo vivo en Perú y alguien está en México si si yo estoy en Brasil y alguien en Estados Unidos si no importa pero entre más lejos esté la persona o por lo menos así me ha pasado que me he conectado con gente de México por ejemplo y yo vengo aquí yo soy de Colombia pues queda muy difícil se pone muy lenta la partida pero no es para que se alarmen sino que le estamos dando mucho bate al wifi entonces queda muy duro de conectar entonces no se alarmen por eso asegúrense de que no haya mucha gente colgada a su wifi y así la conexión se va a hacer lo más rápido posible eso aplica para combates y para y para intercambios bueno esa es la primera parte espero que les haya quedado muy claro si tienen cualquier duda por supuesto me escriben en los comentarios que yo quedo muy atento de responder yo siempre respondo temas de comentarios ahora que estamos hablando del tema del multijugador y en los grupos de esmeralda les voy a ahorrar para ustedes como un breve tutorial de que es lo que tienen que saber al momento de competir lo primero que deben saber es que hay unas normas de de que hay algunos movimientos y unos objetos que no se pueden usar entonces esta lista de pokémones que tengo aquí para ustedes son la viva el vivo ejemplo de ello entonces lo primero que deben saber es que está prohibido los movimientos que aumenten la evasión entonces movimientos como doble equipo y reducción por ahí se me está escapando otro no se pueden usar ¿por qué no se pueden usar? porque la verdad es algo bastante sencillo de hacer y que al decir verdad desespera mucho al rival y si ustedes son tan amantes del juego como yo cuando ustedes están peleando por ejemplo en el frente de batalla y ven que alguien usa ese movimiento es horrible es como una salida cobarde a la lucha y yo sé que hay muchas formas de entrenar y de combatir sin necesidad de usar estos movimientos ah pero guillotino usted también tiene un Pokémon así no pues bueno lo puse así para demostrarles cuáles son los movimientos que nos sirven pero eventualmente yo le quitaré a este a este umbreón doble equipo para enseñarle algo mejor de hecho le voy a hacer un video de cómo enseñarle maldición en movimientos tipo huevo y bueno en fin prohibido los Pokémones legendarios los Pokémones legendarios son Pokémones que todo entrenador sueña con capturar y yo soy uno de ellos y uno dice bueno de qué sirve el juego si uno no los no los captura pero pero eventualmente si ustedes quieren pelear con el server a punta de legendarios pues pueden hablarlo por por la conversación ¿no? porque ustedes pueden decir ay pero no me voy a quedar con las ganas de capturar para no pelear con él si yo los entiendo a ustedes perfectamente y yo también tengo el mío y también quiero hacerlo pero ustedes tienen que aclarar con el con el con el con el rival que si se van a encender a punta de o a pelear a punta de legendarios pues que que el combate sea legítimo y que él también tenga sus legendarios para que puedan pelear ¿listo? entonces eh ustedes saben que los pokémones legendarios tienen niveles de pelea mucho mejor que los normales entonces es algo también como como de cobardes por decirlo así de acobardados bueno otra cosa que también está prohibida señores prohibido los golpes fulminantes los golpes fulminantes eh son movimientos que te que a la larga te pueden hacer ayudar a ganar rápido una batalla y y los que luchamos contra la máquina nos me me darán la razón y es que frío polar te puede salvar mucho ¿no? y nos y aquí tengo mencionados todos eh guillotina es otro que también lo hace ah bueno me falta por aquí guillotina frío polar biperforador eh por ahí me está faltando otro por favor me lo acuerdan en los comentarios y es que estos movimientos eventualmente no se pueden usar no se pueden usar porque en tres turnos seguidos que aunque la la precisión de esto sea muy 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 corta pues si puede funcionar tres turnos seguidos te puede quedar con tres pokémones rápido entonces tampoco está permitido usar ese ese tipo de movimientos así como no se puede aumentar la evasión tampoco se puede bajar la precisión entonces movimientos como pantalla humo eh como destello están prohibidos porque de una u otra forma el pokémon también eh pierde esa habilidad de precisión y también desespera mucho conforme van pasando los turnos ahora sumenle que tras de que usan esos movimientos la batalla es lenta por usar wifi y si entra lejísimos ese rival pues esa batalla va a ser eterna y tampoco aguanta mucho entonces prohibido usar movimientos de precisión ah bueno guillotina ya lo saben ahora eh hay un concepto muy importante que es el tema de dormir al rival de causarle problemas de estado cuando tú quemas o envenenas a alguien o paralizas o congelas no pasa nada eso son cosas que se dan por 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 probabilidad pero como hay movimientos como hipnosis y espora son movimientos que si por ejemplo este este pokemon brelón es muy es muy rápido si llega a ser muy rápido o como hengar que tiene hipnosis y también es muy veloz puede usarlo todo el tiempo pues también desespera mucho entonces solo está permitido que en el combate se pueda usar los movimientos que duermen una sola vez y ya no puedes usarlo más ahora en el caso de los pokemon que por ejemplo usan descanso ahí si se puede volver a usar el movimiento porque ya fue el rival el que usó a propósito el sueño para recuperar a su pokemon entonces mucho ojo con el tema de dormir a los pokemon en cada turno porque su pokemon es muy rápido y eso puede dar muchísima rabia muchísima rabia por lo que les recomiendo también que usen movimientos objetos como las vallas para curarle los problemas de estado bueno ahora que toque el tema de los objetos hay unos objetos que tampoco se pueden usar porque también facilitan mucho al entrenador las cosas y puede ser muy incómodo y son victorias que decir verdad no tienen mucho peso por ejemplo el polvo brillo está prohibido porque le garantiza al pokemon que la evasión o que el movimiento que usa el rival falle y eso puede decidir bastante las cosas eso puede definir bastante las cosas así que no está muy bien usarlo en el tema de garra rápida también porque si el pokemon es muy lento y puede eso puede cambiar mucho le puede dar mucha ventaja a pokemon como no sé raidon o como o como a ver bueno pokemon lentos que definitivamente no puedan usar esos movimientos que como guillotina y garra rápida al mismo tiempo no eso es un eso es un acto de cobardía impresionante y es mejor usar la velocidad que es entonces les recomiendo mucho que tengan más bien en su equipo pokemon que tengan velocidades altas para hacerlo lo más legal posible la roca del rey también está prohibida señores y señoritas puesto a que el objeto roca del rey como tal puede hacer retroceder y perder turnos al rival entonces también es muy muy facilista por decirlo así de usar y último pero no menos importante la cinta focus también está prohibida por el hecho de que este movimiento te puede salvar en un turno de apuro y después puedes usar movimientos como ultra puño y ganar la batalla y no o sea está permitida las vallas está permitido el periscopio hasta donde tengo entendido está permitido restos ese es uno de los objetos que más se usa y y y esos son los que más eventualmente verán pero sinceramente en esos grupos de facebook se suben muchas batallas y ahí ustedes se darán cuenta de cómo se pelea entre multijugadores y como caballeros como como gente con honor que le gusta ganar con 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 principios y no no como niños rata que que no falta entonces bueno muchachos ahora una última cosa ustedes no pueden elegir hay hay clasificaciones de equipos como tal yo en los comentarios también les dejaré una imagen de cómo de cómo están repartidas los tipos de equipos porque no puedes elegir un equipo con no sé un Woffet por ejemplo que que en batallas individuales es muy fuerte pero que no se puede usar porque generalmente eso también es de cobardes porque con manto espejo y contador acaba cualquiera y y bueno creo que eso por ahora es todo si ustedes se saben de casualidad tú que estás viendo este vídeo te sabes algún alguna regla más que no que no conté por favor la escribes para que los demás nos informemos y aprendamos entonces bueno espero que les haya quedado bastante claro este vídeo muchísimas gracias a todos por sus suscripciones ya somos casi 110 suscriptores y y les agradezco a todos ustedes sus comentarios me gusta los no me gusta estoy muy contento de que se estén informando conmigo y por supuesto seguir haciendo más vídeos de cómo ser un gran entrenador Pokémon muchachos nos vemos en la próxima ocasión chaticos y hasta luego